qué tal amigos de youtube hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo compartir sus datos a una televisión en este caso nos vamos a enfocar en el en el internet de un ephone ilimitado y nos vamos a enfocar o más bien como ustedes ya saben cabe recalcar que la televisión debe ser smart tv o 4k ya que las otras televisores no traen esa opción entonces nos vamos a ir a la play store y vamos a buscar esta aplicación que se llama hotspot la que está hasta mero arriba es la que vamos a buscar después ya que la instalemos de la play store la vamos a abrir y nos aparece estas dos opciones la primera opción es para los teléfonos que son normales la segunda opción es para la gente que tiene su teléfono ruteado en este caso nuestro teléfono es normal entonces vamos a usar la primera opción ahí le damos clic en la primera y nos aparecen nos aparecen dos botoncitos que vamos a encender nosotros en este caso si ustedes se pueden dar aquí les va a aparecer una opción donde ustedes van a tener que registrar su dispositivo y aquí en la contraseña aquí les va a aparecer este la contraseña que ustedes quieran en este caso yo puse esto para para hacer la prueba y para enseñarles si se dan cuenta yo activo mi mis datos y acá abajo aún todavía no comparto enciendo el siguiente botón me pide que puede que comparta la red y todo eso ya usted lo leerán con calma y le van a dar aceptar una vez que le den aceptar prácticamente en la parte de arriba se dan cuenta que ya está activada la señal y en este momento este nuestra televisora o nuestra televisión ya está detectando nuestro teléfono vamos a la parte de la televisión para darle seguimiento y enseñarles cómo se pone en la televisión en la televisión bien amigos ya siguiendo con el vídeo nos encontramos aquí en la televisión y ya aquí con con el control nos vamos a ir a lo que son la parte de ajustes nos vamos a ir ajustes vamos a buscar donde dice red ahí nos damos cuenta donde dice conexión wifi dice no conectado aquí nos vamos a meter y vamos a buscar si se dan cuenta ya aparece nuestra red que ingresamos hace un momento en la aplicación que sería esta esta que está señalada bueno ahí solamente vamos a poner ok en el control remoto o entera depende lo que traiga su control y le vamos a dar entrar y ahí nos va a pedir la la contraseña y la contraseña vamos a poner la que nosotros creamos simplemente para hacer la demostración que esto funciona entonces vamos a introducir la contraseña una contraseña improvisada solamente para hacer el tutorial entonces ahí ya que con el que pusimos la contraseña le podemos sacar a enter o igual nos podemos ir a allá arriba donde dice conectar ahí es igual le damos conectar y ahí se dan cuenta que ya nuestra clave más bien nuestra red wifi del dispositivo ya se conectó ya nos salimos y en su teléfono traerá la opción para entrar a lo que es las diferentes casillas en este caso vamos a buscar la que dice youtube que es la que por el momento nos interesa y vamos a seleccionarla y ahí se dan cuenta que prácticamente ya estamos en youtube ya con las flechitas simplemente vamos a a dirigirnos hacia la sección de búsqueda de vídeos si se dan cuenta si quieren buscar un vídeo especial en la parte de arriba dice buscar ahí podemos entrar y aquí nos aparece el teclado el cual estaremos estaremos buscando o más bien este utilizando con nuestro control remoto podemos ponerle no se se me ocurre vi de video espacio y le ponemos gracioso por decir un ejemplo gracioso acá me aparecen varias opciones igual me puedo ir a la opción que yo tengo en la mente en este caso vídeo gracioso y como ustedes pueden ver ahí aparecen bastantes opciones de diferentes vídeos bien amigos es así como nosotros estamos compartiendo nuestro internet de nuestro dispositivo android en este caso un ephone ilimitado con nuestra televisión smart tv ven aquí ya están todos los vídeos que aparecen disponibles y si quieren algún otro simplemente se van a la sección de búsqueda y esto sería la manera más fácil y sencilla de compartir nuestro internet un ephone ilimitado hacia nuestra televisión antes de despedirme les invitaría los invitaría a suscribirse a mi canal a darle a este vídeo si les sirvió el tutorial y nos vemos en la próxima